con Susana, yo te ayudo a ti. Sin piedad. Como a rata chiquita Juampi, sin pena. No dejes nada. Ay, por favor, no me vayas a hacer nada, por favor. Susana, escúchame, yo no soy quien tú crees. Soy federal. Estoy trabajando como infiltrado para el colombiano porque las vamos a rescatar ¿Qué pasa, Pascual? Tranquilos, ustedes a lo suyo. Yo no voy a interrumpir. ¿Y tú por qué estás tan intensa siempre con mi hermano, eh? Digo, ya te dije que tiene novio, que por eso no te lo puedo presentar. Si no te lo presentaba, porque se nota que estás y la novia es así de ñoña como él, ¿o qué? Me estás distrayendo muchísimo. ¿Por qué no las toqueas? Se llama Isabela León y Juan Pablo son novios. Porque ya sabe con cuántas viejas asquerosas el resto de mi vida. El punto es que Isabela León y Juan Pablo son novios. Juan Pablo tiene menos de seis horas para encontrar a esas chavas. Si no lo hace, Simón tiene órdenes de arrestar al colombiano a las seis horas de la tarde. ¿Qué hacemos? Esperamos, hay que tener fe. Es muy importante que actúes como si nada malo hubiera pasado y que le digas a tus compañeras que estén atentas porque en cualquier momento vamos a entrar. Yo les digo. ¿Qué pasó, Pascual? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué hice? Además, siguiendo órdenes. No hay otra opción, Andrea. Ya sabe demasiado, ¿no? ¿Y después qué? Quítate a Andrea. Antonio, ¿ya pensaste qué va a pasar cuando lo encuentre muerto? Si él es federal como pensamos, vos no solo sos el primer sospechoso, sino que ellos ya deben saber lo que está pasando acá. Yo soy el que te tiene que proteger, hombre. Soy mi reina, yo soy tu rey. No pasa nada. Es que no sé. Tiene el palo oscuro, es alta, guapilla, no sé. ¿De casualidad será colombiana? Sí, es colombi... ¿Quién es? ¿Por qué la conoces? Antes de eso, dime. ¿Qué le dijiste de tu hermana? No sé, no sé. Me hizo muchas preguntas. No me acuerdo exactamente qué le dije, pero que quería saber si tenía novia ¿Tú le dijiste que Isabel es tu cuñada? No, no, no. Sí, sí, o sí. Ya tengo que ir. No, pero, no, ¿qué hice? Espérate, ¿qué hice? Haciste muy bien en seguir tu intuición. Así se hace. Licenciado Hospitia, ¿se puede saber a qué débole honor de su llamada? Abelardo, Toño cruzó la línea, y entenderás que eso no lo voy a permitir.